Estimados Alan y Sofía, me da mucho gusto estar aquí, nunca había visto en directo a Kent y a Barbie, nunca, nunca había casado a Kent y a Barbie. Leading you down that bright road, we're not so sorry, find what it's worth and sing along, we'll carry on. Gracias por ver el video. We carry on, carry on, carry on till morning come, we carry on. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!